Muy buenas a todos chavales del canal de Ampeter, yo soy Pirex, una fortuna en el tema de las promociones ¿Y esto qué es? Bueno, pues estáis viendo en pantalla una MOAP del señor ZeusCanario99 Que es mi segundo compañero de canal La verdad es que es una MOAP en 3 minutillos Y bueno, con la ACR, como no, en el mapa de Dome, en el mapa baja confirmada, en Warfare 3 Y qué deciros, bueno, pues en mi canal podéis encontrar todo tipo de Call of Duties Podréis encontrar gran variedad de Call of Duties Y luego podéis encontrar Battlefield 4 próximamente y también podéis encontrar GTA V Qué deciros, bueno, lo primero voy a dar gracias a Ampeter Porque es una de las pocas personas que hace promociones Y bueno, si no fuera por él y por unos cuantos más Pues la verdad es que los canales no crecerían Entonces bueno, le voy a dar muchas gracias Y os voy a pedir que deis a este vídeo tantos likes como soléis dar a los demás vídeos Ya que si no, la gente deja de hacer promociones, en este caso a Ampeter Y al final ningún canal crece y nos estancamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estaría bien que le deis los likes que os pida él La verdad es que no sé cuántos likes os pide, si os pide 80, 90, los que sean, ¿no, chavales? Y que os paséis por mi canal, ¿eh? Porque si no, la promoción no serviría de nada, ¿no? Voy a comentar un poquillo más, más o menos, por la zona en la que se mueve, ¿no? Se mueve más o menos siempre por la misma zona La verdad es que esta zona está bastante bien en el mapa de Dome Pero bueno, la verdad es que la mayoría de maps que he visto en este mapa Se mueven o por esta zona o por la zona de la parte derecha Aunque tampoco el mapa es demasiado grande Por eso tampoco puedes escoger muchas zonas para moverte ¿Qué más deciros? Bueno, pues la CR la llevaba con silenciador, como se suele llevar Y con cargadores ampliados o con... Bueno, algo así La verdad es que yo no soy muy fan de Warfare 3 Y seguro que hay gente que dirá Bueno, si es el mejor Call of Duty, no sé qué No es por eso, simplemente porque me lo he comprado ya tarde Ya que al principio pues no me gustaba mucho Porque se me parecía mucho al Warfare 2 Y en el Warfare 2 había muchos hackers Entonces dejé de jugar Supongo que mucha gente también habrá dejado de jugar al Warfare 2 Porque la verdad es que depende de las horas del día Pero por la noche hay bastantes hackers Porque suelen ser muchos americanos Entonces pues esta gente se suele meter por las noches, ¿no? Y qué deciros, bueno, pues mi canal es un canal no muy grande Tiene 59 suscriptores actualmente ¿Y por qué? Bueno, pues la verdad es que yo antes tenía un canal de 160 Pero me lo borró un hacker Que no quiero decir quién es Porque luego no vaya a ser que lo vayáis a hinchar a dislikes o algo así Y bueno, me lo borró Entonces me he tenido que crear uno nuevo Pero gracias a la promoción de gente como Sam Rusen Y a la de Ampeter Pues podré crecer un poquillo más, ¿no? Chavales, he de decir que yo en cuanto llegue a 200, 300 suscriptores Haré alguna que otra promoción A lo mejor una promoción al mes Y diréis, pero por qué Si vas a perder suscriptores ya Pero a mí me da igual con tal de ayudar a otra gente Vale, chavales Siempre ayudar a otra gente es gratificante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós